¡Hola, amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en esto que es un video diferente que ustedes me vienen pidiendo hace un montón. Hoy estamos acá en un Reaccionando con Natalia. ¡Claro que sé! Vamos a estar reaccionando a los lifehacks más villeros que hemos encontrado por ahí. ¿Y qué nivel de villa tienen? Pueden ponerlo ustedes en la caja de comentarios. Antes que nada, suscribirte a Jugando con Natalia. Seguidme en Facebook y en Twitter. Mirá el video anterior, el video siguiente. Mirá ver a Chota. Seguidme en Instagram, en arroba Juan Maparadizo. Y acordate que estamos cerca de los 2 millones y medio. Estamos a 30.000 suscriptores de los 2 millones y medio. Y me parece que vamos a hacer un especial 2 millones y medio de suscriptores. Así que suscríbete, abrita la campana y compartilo con todos tus amigos. Antes que nada, muchachos, este video está esponsorado por Music Brokers. Sí, muchísimas gracias a la gente de Music Brokers que banca el canal de Jugando con Natalia. Y ustedes también lo banca, así que pon y hacer clic en el enlace que está en la descripción del video para poder ver todas las listas de reproducciones que ellos tienen. Ustedes siempre me preguntan de dónde carajo saco la música que pongo en los directos. ¿Cómo hago para poner música en los directos? Mirá, es tan simple como esto. Hacés clic en el enlace en la descripción del video y podés entrar acá a la página de Music Brokers donde vas a poder encontrar todos los discos que hacen ellos. Todo tipo de música diferente, como ya sabías, son todos gratuitos. Los podés escuchar en Spotify, en Apple Music, en Apple Music, en Apple Jam, en Apple. En todas, en todas, en todas. Puedes acá filtrar por las listas de Spotify donde tenés Si no, podés agarrar y por ejemplo elegís todos los géneros y adentro de todos los géneros te aparece toda la lista completa de música para que vos puedas elegir donde están todas las músicas copadas para que puedas escuchar música de verdad. Y no es el reggaetón de mierda que escucha a tu vecina a las 3 de la tarde y la querés cagar a trompada porque, porque sí. Porque cómo va a escuchar reggaetón la pelotuda. Así que nada, si quieren apoyar al canal, muchachos, vayan, denle like a la lista de reproducciones en Spotify de la gente de Music Brokers. Pueden guardarlo ahí para que les avise cuando sacan... Pueden suscribirse a la lista de reproducción y pueden darle like para que les avise cuando salen temas nuevos, sacan temas nuevos todo el tiempo. Así que bueno, es una maravilla. Les agradezco un montón que nos banquen a ustedes, tanto como a la gente de Music Brokers, que banquen al canal de Jugario. Tienes el enlace marcado a pago por si querés dejar una donación. Y vamos a comenzar ahora mismo con esto que dicen Reaccionando a los Lifehack Badilleros de Angrella del Universo3D.com Enter, claro que sí. Bueno, vamos a empezar con esta poronga que no sé de qué carajo se trata. A ver de qué mierda es. Ok, hay una aspiradora, una tela, no sé qué es. Una media, creo. Y una gomita. Y... ¡Ah! Saca el coso. Yo no sé si tiene la suficiente fuerza como para levantar una anilla. Pero bueno, bueno, puede ser, puede ser. No es tan villera como pensábamos, claro. Ahí, saco un arito también. Me va a más pelotuda esta. Otra media. Corta el pedazo de la media. Ok, perfecto. Y se lo pone al celular. ¿Y qué es eso? No, ¿qué haces, pelotuda? Se va a ver para el orto. ¿Qué carajo está haciendo? Ah, es como un filtro sepia villero, ¿no? Claro. Está bien, te hace negro. Esto me dice una cosa media de mierda. Esto no importa, mirá. Le queda para el orto. ¿Vos sabés que Instagram tiene un montón de filtro, no? Pedazo de pelotuda. Fijate esto. Tiene un iPhone y le mete una media. Te harás un iPhone, bajate a alguna aplicación con filtro. Rata de mierda. Bueno, este es medio como de maquillaje, ¿no? A ver. Bueno, perfecto. Eso es para las pestañas. Yo lo sé por qué hice el maquillando con Natalia y me ponía las pestañas. What the fuck? ¿Y qué? Y se hace... Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Pecas naturales. ¿Pero qué son? La chilindrina, pedazo de pelotuda. Esto es villero. Esto es más villero que la pared de ladrillo. Trae la foto de la negra con el culo. Trae un paseí, boludo. Bueno, hablando de cosas villeras, tenemos un secuestrado acá. Un chino secuestrado. Lo tiene secuestrado y... Ya. Ah, bueno. Este video cobra kai. Esta manija con cobra kai. Y claro, y se libera, ¿no? Dice que si haces así, ese movimiento, así como... Como de garchar, pero así, porque estás atado. No puedes garchar atado. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué puede ser? Habría que probarlo. Una linterna. Sí. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Ahí viene una pila dentro. Y... ¿Qué es eso? Ah, papel aluminio. Ok, perfecto. Corta un pedazo de papel aluminio. Y hace... ¿Qué le metí una bala? ¿Qué es eso? Ah, porque tiene una linterna que lleva dos pila. Y... Bueno, eso funciona solamente si no hace masa con el cuerpo. Porque si no, te lo metes en el culo. Pero bueno. Otra que habría que probarlo, tal vez. Bueno, acá son medio boludo y no sabes prender un fósforo. Ah, y te quedaste sin fósforo. Ok. Una batería. ¿Eso? ¿Steelwood qué? La... 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 La virulana, boludo. Y algodón. Ah, y con la batería es una especie de corto... Cicclico. Cotro... Cotroquizuito. Cotrocicuitro. Es una de corto sucristo, boludo. Y te electrocuta y te prende el fuego para hacerte el asadito. Está bueno. Son todos trucos que... Estaría bueno probarlos. Este agarra un paquete de chicle. Le saca... El papel del chicle. All right. Y lo junta con la cosa y se caga quemando. Claro. Y ahí prende un papel. Bueno, son todas formas de poder incendiar tu casa. No, bien para mí. Que soy bastante pelotudo y puedo llegar a incendiar el universo. Muy bien, muy bien pelotudo. Muy bien, diez. Ahí está. Otra vez con la villería. Bueno, tenés la ceja como la Jolly. ¿Y ahora qué? Un cepillo de di... No, tarada. Eso no va en los ojos. Va en los dientes. Ah, y se saca el exceso de maquillaje con un cepillo de dientes. ¿Hay algo más villero que eso? No, en realidad no es villero. Para que la negra no se lavan los dientes, claro. Porque no tienen. Bueno, acá está la mojita señalita. Que se está trabando fotos. ¡Ah! ¡Es el Góllum, boludo! ¡My precious! ¡Hija de puta! Dejate de joder. ¿Qué comes caca de noche? Sí, yo también me asusté. Yo también me asusté. Eh, baking soda. O sea, soda cáustica. ¿No? Aceite de coso y un poco de veneno. Claro que sí. Con todas estas mierdas mezcladas podemos lograr una poción mágica para matar al Góllum. Mete el cepillo de dientes y se cepilla los dientes con caca. ¿No probaste con papel higiénico, tal vez? ¿Por ahí o con la cosa de escobilla esa para limpiar el inodoro? Ahí está. Tenemos un Góllum con los dientes limpios. ¡Claro que sí! ¡Mirá esa asquerosidad! ¡Qué asco! Ok. ¿Qué está haciendo acá? Está haciendo una fuente de cepillo de dientes. ¿What the fuck? ¿Se lava los dientes? ¿Abre la canilia? ¡Ay! Para tomar agua sin usar un vasito y sin poner la boca cerca de la canilla. Pero tómate la pelotuda. Además, villero esto que anda metiendo en la acción. Es increíble. Es un asco. Si vos sos un pobre puberto que no tenés pelos en la cara, no os preocupéis. Porque con la nueva pintada de barba... ¡Ah! ¡Se pintó toda la barba! ¡Pará, pará! Yo pensé que se había pintado nada más que el pedacito de los bigotes que le faltaban. El hijo de puta se pinta toda la barba con el coso de la pestaña. Le queda la barba... ¡Mirá! Tenés tres pelos, boludo. Tres pelos públicos ahí. ¡Sos un asco! Tenés el... El Tegobi del Sargento García. Tenés, boludo. Don Diego, Don Diego. Muchas gracias, Don Diego. Ok, corpiño. Sacamos el corpiño, ¿no? Y ahí tenés. Lo ponés así todo junto. ¿Y qué es? Un corpiño de una teta sola. ¡Ah, no! Un barbijo, claro. Un barbijo para pintarte. Sirve nada más porque eso no te protege de nada. No importa. Imagínate que tiene dos cabezas de enano así. ¿Qué haces, boludo? Te tapas toda la cara. Le tenés que hacer dos agujeros en el medio para mirar. Dios mío. Está bien, está bien. Andá, pintá, andá. Bueno, y hablando de villera, tiene la concha rota. Ok, tenés otro agujero en la cajeta. No te preocupes porque acá tenemos el life hack para solucionar tu agujero en la cajeta. Vamos a cortar esa calza que estás usando y le vamos a hacer un agujero más grande en la cajeta. Para que te salga así los papos enteros. ¿Y qué hizo? Ah, y se lo puso, no, perdón. Y se hizo una musculosa. En vez de los papos sacó la cara. Igual tiene cara de concha esta. Bueno, agarramos un pedazo de tel esmeril y lo pegamos a la, bueno, a la agujereadora, ¿no? Ah, y afila el cuchillo. Está bien. No sé si va a afilar el cuchillo o lo vas a rayar todo para la mierda. Es medio, bueno, madera. No sé también si madera, medio extraño. Otro. Acá. Hace un agujero en una chapita de coso, de cerveza. Le manda eso y no me diga que... ¿Y lo usa para cortar? Cartón vas a cortar con eso. Lo agarró un pedazo de madera, no, no, no. No, 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 no. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Censuren. Ok, tenemos una señalita acá, este, con unos ojos muy bonitos. Nada más, solo los ojos. Y después tiene un archivo verde ahí que parece, no sé, un eructo de Metal Warrior. Pero bueno, no importa. Ahí está. ¡Ay! Estoy chivando caca, dice. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una toallita sin tuco. Abajo del brazo. ¿Para qué? Para que absorba. Esto es redillero, boludo. Ahí está, ¿ves? Y tenemos un archivo bien desodorizado, ¿no? Después te queda ahí la... ¿Cómo se llama? La toallita con todo un tucardo que te sale de abajo de los cozos. Que no sabés si es pus porque sos un grano caminando. O si es transpiración porque sos una mierda. ¿Cómo vas a transpirar así, sucio? Déjenme en la caja de comentarios. Eh, la tuve que pensar, eh. A ver qué opinan ustedes. ¿Cuánto sale una caja... El más chiquito de las toallitas, ¿no? De las toallitas esas que usó la mina. ¿Cuánto sale el paquete más chiquito de las toallitas? ¿Y cuánto vale un desodorante? Porque un desodorante capaz que vale, no sé, por decirte algo, 100 pesos. Y la toallita vale en 100 pesos. Pero con la toallita, como viene, no sé, 5, 10, no sé cuántas vendrá el desodorante, te sirve para 500 remeras. Esto te sirve, no es más fácil comprar un desodorante, mugrieta. Perdón, a ver si me pongo un poco nervioso. Pará, pará, pará. Se me acaba de ocurrir una idea espectacular. Si este video llega a los 15.000 likes en 24 horas, yo me voy a hacer la semana que viene un probando Lifehack Villero con Natalia. Ahí tenés. Tomá. Vamos a darle like, muchachos. Revienten el botón de likes. Y déjenme en los comentarios del video algún Lifehack que queda que pruebe la semana que viene que yo haga en el video este de probando Lifehack Villero. Así que déjenmelo en la caja de comentarios. O, bueno, en el colegrupo de la cuya de las cuas tienen el link en la descripción. ¿Estamos? Puede ser de este video, puede ser de otro video que hayan visto por ahí. Recomiéndemelo, no tengo ningún problema. Le mando que yo la roca sigan moviendo esto. ¡Eh, claro! Bueno, acá necesitamos un ganchito de estos que son para agarrar los clips de la cosa. Le vamos a hacer un agujero, le vamos a meter un tornillo. Lo vamos a poner adentro de una agujereadora y vamos a agarrar un lavaplato. Y le vamos a dar con la misma esponja que lavamos los platos. En vez de con la mano, con el coso. Este me gustó porque a mí hacer quirambo me gusta, ¿viste? Mirá cómo salpica todo para todos lados. Ya está. Lavaste una cacerola, boludo, y después tenés que lavar la casa. Mirá cómo huele la mierda para todos lados. Es un desastre, boludo. ¡Oh, en el inodoro! Cuando te quedan los zonetes pegados en los bordes del inodoro. No os preocupéis, porque tenemos el... Que lo pones ahí adentro de la agujereadora y te podés agujerear. ¡No, tiré la coca, no! ¿Cómo vas a tirar coca? Tira coca. Ah, 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 ah. Ah, está bien. Coca clásica. Hace mal. Hay que tomar coca cero, chicos. Claro que sí. Tirámona. Puede ser útil. A ver, hacemos el escudo del Pasquistán América. Hacemos ahí. ¡No, no! Para, para, aguanta. Aguanta. ¿Qué le va a poner eso durante la cajeta ahora? Dejate echar los huevos, boludo. Dale. Ya se puso las toallitas en los brazos. ¿Qué se va a poner acá, boludo? Dios mío. Se hace un té con un tampón, la pelotuda esta. Bueno, si a vos te transpira la concha con sangre, no os preocupéis, porque ahora tenemos un nuevo truco. Un hi-hack, un hi-hack que te va a hacer que te aplaudan los cachetes de la cajeta. Bueno, le metemos peróxido de hidrógeno. ¿De dónde carajo saco peróxido de hidrógeno? ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Algo que todo el mundo tiene en la casa. ¡Peróxido! ¡Hidrógeno! La concha de tu madre. Le mandamos peróxido de hidrógeno. Pero es para que vaya disolviendo la sangre de la cajeta y lo lavamos de una manera normal y se lava automáticamente. Bueno, chicos, les voy a explicar una cosa. La sangre sale de la ropa, ¿saben? Es más difícil sacar aceite que la sangre. Doy fe porque me pasó el otro día. Me están informando por la cucaracha que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, como con lo que utiliza la negra villera para teñirse los pelos y que le quede, en vez de un rubio, un naranja. Y flashen, que son mejores personas porque tienen el pelo más claro, pero se olvidan que su cara de tortuga anilla que dejaba el sol le cambiaba la cosa con todos los algo que se pone la cara, así que no sirve para nada, así que el peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada. Igual, lavalo, hijo de puta, que sale solo. Ok, este lo vi y es uno de los, creo que es el más villero de todos. Quiero que lo vean conmigo y lo disfruten. Tenemos una revista con un fondo rojo, ¿no? Miren esto, por favor. Un poco de desodorante, ¿no? Ahí, en barra. Le damos con el dedo y desprendemos la pintura. ¿Y qué hacemos con la pintura? Nos pintamos el ojo y te recibiste de cáncer porque estás poniendo toda la mierda que tiene la tinta en el ojo. Espera, espera, vamos a hacer unos retoques para que ustedes puedan observar cómo automáticamente esta mujer se coloca, se coloca esa tinta que se sacó de una revista y se transforma en algo que todos solemos conocer. ¿Eh? Ahí tenés, mirá. Sí, una negra. Es cosa que pasa. Ok, perfecto. Siguiendo con esto, tenemos acá unas medias, ¿no? Y la mina caminando en medias, no sé qué va a hacer. Camina en medias por el parqué, lo que hace una cruz, la cruz de Cristo, se ve que está en la Navidad. Y, ok, doble en dos así, un poco de pegamento. ¿Por qué no me decís qué vas a hacer antes de empezar, así sé de qué estoy hablando? Y hace una hermosa caja para guardar los pies. Ah, no. ¡Solo una pantufla! ¡No, solo una caja para guardar los pies! Ah, los negros se tocan con cartón porque sí. Bueno, esta es una pantufla re villera para poder pantuflar villeramente en tu casa. Te recibiste, te recibiste de negro, ya está. Entre la pintura de los ojos, la peca de la chingindrina y la mierda esta, te recibiste de persona de color. Perdón, te recibiste de color, no mezclemos, no digamos, pero será porque no es así. Acá hay un señor coronavirus que está tosiendo. Oh, 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 te sale el cachetazo que le doy, ¿no? Yo estoy sentado en un lugar, en la oficina. Y hay alguien tosiendo, me levanto y le meto un viaje. ¿Qué tosé? La concha de tu madre, no de tu casa, coronavirusiado de mierda. Agarro con esta. Y le digo, ¿sabes qué? ¡Mirá! 36, 9. ¿Eh? A ver qué hace. ¡Oh, estoy echado la bola! ¿Cómo va a estar todo tosiendo? Dice. Ah, puedo agarrar una servillota de papel. ¿Y hacer qué? Ok, agarramos la servilleta, la doblamos y hacemos un abarico. Sí. Y ponemos una gomita de un lado, le mandamos un ganchito y otro del otro lado, lo abrimos y... ¿Qué es? Le ganó al barbijo villero. Igual no es tan villero, porque nosotros lo hicimos con un cartón de vino, con basura, básicamente, de color de negro. Y esta lo hizo con una servilleta, pero no más, así que no es re villero. Después le queda, mirá las orejas, boludo, están tironeando para adelante. Va a parecer que tiene la cabeza entre paréntesis y la pelotuda, pero no importa. Bueno, un barbijo más villero que el barbijo villero. Agarramos un platito. Metemos las sopas estas de mierda que me hacen tomar a mí ustedes. Le manda agua y no puede porque el plato es playo. Es una estúpida. Agarrá el vaso que está ahí atrás. Partí los fideos en dos. Poné mitad y mitad y hacete dos vasos y compartilo con un amigo, rata de mierda. No, ¿qué hace? Me agarra un plato y lo traba con cuatro tenedores lo traba. Es una negra, claro. Y le mandó igual. Se cago en todo. Qué desastre, boludo. Qué desastre, con cuatro tenedores. Imaginate si le voy a compartirlo. Y viene otro y agarra el tenedor. Y te hace un quilombo barra arriba de la mesa. Bueno, te juntás con una amiga y tu amiga le están tironeando del pelo. Ahí está, tiene un enano que le están tironeando. Pará, 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 pará. ¿Qué tiene un hurón adentro del gorro? ¿Qué una rata tiene? ¿Un enano que le está tironeando del gorrito? ¿A qué le pasa eso? No le pasa a nadie. A nadie le tironean del gorro así. Ay, yo te lo voy a solucionar. No te preocupes, toma. Y le da una pistola para matar al enano que tiene ahí tironeándole del gorro. Ahí está, perfecto. Y ahora con eso, ¿qué metió ahí? Y no se sale más. Pero no se salía de antes, boludo. Ah, es una estúpida. No puede más con su vida. Bueno, ¿sos un virgocho y estás a la noche con tu novia? Con tu novia, con tu compañerita de escuela. Porque mirá lo que son, boludo. Tienen 40 años cada uno, parece que tuvieran 12, boludo. Y querés que te peté, pero no, carajo, no pasa nada. Pones una linterna y te da molestar la luz. Te molesta la luz en los ojitos y no te deja encontrar el petardito. No importa, le pones una botella arriba. Ay, qué tierno. Y ahí cuando se arriba, como el Murlock. Pero no, 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 no. Porque no es suficiente, porque tiene mucha luz. Esto es la mía y dice, espera, espera. Esperá que le mando una bolsa adentro. Y ahí te está explicando cómo... Esto en realidad es una analogía de que si te van a chupar la pija, ponle forro, ¿me entiendes? Ahí te está explicando. Ah, y ahora sí me voy a comer el pito, dice. Mirá cómo se ríe, claro. Este sí es villero, ¿eh? Cuando caes ahí en la 45 de voto, entra con esto y te explican cómo liberarte de las esposas. Esto es posible, creo. Esto es posible, ¿eh? Manda ahí un pedacito de coso y... Y, ñacates, y la abre. Bueno, puede ser, puede ser. Habría que probarlo con unas esposas de verdad. Habría que probarlo. Sí, sí. Para mí funciona. Puede ser, puede ser creíble. Uh, volvió el Gollum. Cagá. Ok. A ver, se quedó sin un lápiz de labio. No me puedo pintar los labios. ¿Quién es Dross, boludo? La cara de Dross que puso, bueno. Agarramos un poco de aceite de coco tibio. Un crayón colorado. Lo mandamos adentro. Y me vas a decir que se va a derretir así el crayón. ¿A dónde la viste, hijo de puta? No se derrite así un crayón ni en pedo. Mirá. ¿Y qué hace con eso? Rellena los cositos de pinturas. Y después se pinta la cara de Gollum, boludo. No, no, no. Olvídate, olvídate, amigo. Esto es, entre esto, lo de las pecas y las pantuflas, se gana... Bueno, bueno, y el de los ojitos de la Jolly, bueno. Es la villereada en persona. Ok. ¿Qué hace esta? Otra vez lo mismo. Ah, tiene la foto borrosa. Se le ve borrosa porque la pelotuda no limpió la cámara. Le metió el dedo a la cámara y le quedó todo ascoleteado, ¿viste? Después de ir haciendo esos petarditos. Ah, y no puedo sacar una foto. Me salen todas fuera de foco. Bueno, no hay problema. La voy a solucionar de esta manera. A ver, agarro una cinta, claro. Corto un pedacito de cinta y se lo pego arriba de la cámara. Y ahora me sale una foto de mierda porque... Ah, ahora hace foco. Ahora sí te enfoco. No era más fácil limpiar la cámara. Si sacaba la misma cinta, la cinta te arrastraba la mugre, boluda. Yo no puedo creerlo esto. Esto no puede estar pasando. Dios mío. ¿Estás cagada de calor en tu casa y te están transpirando las cejas como si fueras una negra? No hay problema porque tenemos la solución. Metete adentro de este lugar. ¿Qué es esto? Una sábana, claro, con el ventilador. ¿Quién tiene sábanas así? No existe esta sábana. ¿Quién tiene una funda de una almohada así? ¿Qué es la almohada de XGG, boludo? Que necesitas una funda como si fuera una cámara de dos plazas para esa cabeza. ¡No! Y ese fue el último. El último y canceroso de estos lifehacks villeros. No todos, pero algunos muy, muy, demasiado, muy villeros. Bueno, y hasta acá llegó mi amor con este video. Muchachos, acuérdense que si llegamos a los 15.000 likes el lunes. Durante esta semana, en 24 horas. Estaba así. ¿Qué mierda va a llegar a 24 horas? Y en pedo, pero el cuarto, pero el pa' lele. La semana que viene, el lunes, voy a estar probando estos lifehacks. Los que ustedes me digan. Elijan los que ustedes quieran y los dejan en los comentarios. Y yo los voy a estar chequeteando. Y la semana que viene vamos a hacer un probando. Lifehacks con Natalia. Lifehacks villeros con Natalia. Y si se le ocurre algún otro, déjenmelo también en los comentarios que lo vamos a estar mirando. O en el grupo de la Croyer Squad, que está en la descripción del video. Acuérdense que está en el enlace de mercado, pago por si quieren dejarse una donación. Para poder colaborar con el canal, ya que todos estos videos, como son robados. Digo, perdón, tienen música, copyright, no importa. No cobro un mango porque YouTube no lo monetiza y si lo monetiza se lo quedan ellos. Así que nada, feliz navidad. Te mando un beso en la rosca, te quiero un montón. Y ahora los dejo con los saluditos de la semana de las donaciones de la semana pasada. Les mando un beso, hasta luego. Y ahora sí, los saluditos de la semana. Primero y principal, les quiero agradecer a Ignacio Jackman, que ha quedado primero. Le mandamos un beso en la rosca, siempre ahí presente en todos los directos. En segundo puesto tenemos a Trippin, también que ha volvido a las andanzas. Y lo queremos un montón también, siempre en todos los directos. Y al Chiqui Albornoz, que estuvo dándole más ahí toda la semana. En la donación, en los directos, en todos lados. Así que lo queremos un montón, le mandamos un beso en la rosca. También quiero mandarle un saludo a todos los demás que estuvieron donando. A todos los que estuvieron ayudando a compartir los directos y a los que hicieron donaciones. Yo sé que estamos en un momento muy difícil, estaba muy complicado todo. La verdad que se fue toda la mierda, pero bueno. Es la única forma que tenemos de mantener el canal, ¿no? Está bueno para poder mantener este tipo de videos. Que tienen, bueno, copyright, ya sea de música o porque con un pedacito de video de otro. La cara de culo de algún pelotudo. Siempre algún pelotudo le molesta. Y bueno, ahí tenemos el copyright. Así que bueno, muchachos. Les mando un beso en la rosca a todos. Muchísimas gracias por las donaciones. Y nos vemos en la próxima con más Jugando con Atalia. Te quiero. Chao.